Y llegamos a un paso doble, el mítico Negreira. Este tema popular del repertorio de los mariteros de Negreira y con arreglos de Daniel Pasos, rememora a la noble y muy leal Negreira, según reza su heráldica. Negreira es la capital de Barcala, ubicada a sólo 20 kilómetros de Santiago de Compostela. Cuenta con una historia que se pierde en el tiempo. Existen evidencias de asentamientos prehistóricos en todo su entorno. Son también de asentamientos romanos, quienes dieron a esta zona el nombre de Nicaria Tamara. De esta antigua zona de Pasos y Castros, hacemos honor a este paso doble de la comarca, que lo hizo famoso el grupo Osagiteiros de Negreira. Gracias. 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 Gracias.